¡Suscríbete al canal! Es el cantante, uno de los intérpretes de este tema, que casualmente está por venir. Tenemos la suerte de tenerlo dentro de unos días en nuestra ciudad, interpretando en este caso La Forestal, ese trabajo enorme que se hizo sobre la lucha de los trabajadores del quebracho en el norte santafesino, acompañado nada menos que por Lalo de los Santos, el recordado y querido Lalo de los Santos, el rosarino y León Gieco, en este tema que se llama Gente Necesaria. Y justamente tiene que ver con la gente necesaria, con esa gente necesaria que hoy comanda varios países de Sudamérica, como Chávez, como Dilma Rousseff, como Evo Morales, como Correa, como Mujica, como Cristina Fernández, que tienen una idea de integración muy parecida a aquella idea de integración que plasmaron, o que intentaron plasmar Bolívar, San Martín, Artigas, como mencionaba Atilio Borón en la nota. Y creo que es muy representativa la nota de Atilio Borón, tratando de mostrarnos lo verdaderamente importante de la integración que se logró a partir del ingreso de Venezuela, que entre otras cosas ahora es Ecuador quien está solicitando el ingreso al Mercosur, y que de a poco se van a ir sumando otros países que crean que la integración forma parte de la solución de muchos problemas que, como dice Atilio Borón, va más allá del aumento del mercado, del aumento de los consumidores, va mucho más allá. Tiene que ver con desarrollar políticas conjuntas a nivel social, a nivel educativo, a nivel laboral. Y este ingreso de Venezuela representa un paso muy importante, y también, como dice Borón, un triunfo sobre lo que impulsa a Estados Unidos, sobre la presión que ejerce Estados Unidos sobre nuestros países para lograr el libre comercio. Creo que América Latina, sobre todo Sudamérica, en estos momentos, está en condiciones de poder sobrellevar una crisis mundial como la que se está desarrollando en el norte, en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque ha logrado Sudamérica concentrar en esto que es el Mercosur lo necesario para poder subsistir, lo necesario para poder vivir. El comercio entre los distintos países que conforman el Mercosur cuentan con todo lo que se necesita, cuentan con energía, cuentan con alimentos, cuentan con recursos naturales, lo necesario como para poder sobrellevar con lógicos sobresaltos porque tanto cualquiera de los países del continente ha logrado desarrollar una política comercial exterior que le permite vender a distintos puntos del mundo. Y esos puntos del mundo han dejado de comprar y eso genera un retroceso en los ingresos que tiene cada país. Pero lo que estamos en condiciones de hacer los sudamericanos es de ampliar ese mercado, ese mercado que se va cayendo, ampliarlo dentro, ampliarlo entre nuestros países. Y poder así tratar de ir sobrellevando una crisis que es tremenda en el mundo, que tiene ribetes ya trágicos, que los índices de desocupación aumentan permanentemente, los ajustes aumentan permanentemente, castigando lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la salud. España, bueno, los países europeos en general a partir de la Segunda Guerra Mundial lograron generar estados donde la contención social era importante, donde había muy buen sistema de salud público, de educación pública. Lo público formó parte de un desarrollo importante de lo que es Europa y eso hoy se está desmontando. Muy despacio España, por ejemplo, Italia, están desmontando esa protección social que tenían los europeos. Y a medida que vayan desmontándolo, la cuestión política europea se va a ir complicando porque van a empezar a, al no tener esa cobertura social, van a comenzar a tener una situación social difícil de contener, una situación política muy difícil es la que puede llegar a atravesar Europa en muy poco tiempo. Además de esto que estamos tratando de resaltar de la importancia de Venezuela, del ingreso de Venezuela al Mercosur, también quiero resaltar este esfuerzo que se está realizando desde aquí, de la 97.3, tratando de llegar a ustedes por distintos medios. La radio, esto que estoy hablando yo en estos momentos, esta editorial, esta humilde editorial, también lo va a poder ver en nuestra página, en fmcb.com.ar y también en el Facebook de la radio. Así que quiero destacar este esfuerzo, este permanente esfuerzo por querer superarnos día a día en lo que se trata de ofrecer desde aquí, en lo que se trata de brindarle a la ciudad de Villa Constitución, de demostrarle que se pueden ir haciendo cosas más allá de lo tradicional y que hay distintas formas de comunicarse. Y una de ellas es esa, esta innovación de poder, a través de la página de la radio, mostrar imágenes de programas de radio, de vernos, de conocernos a quienes hacemos cada uno de los programas y la posibilidad también de tener información local como si fuera un mini canal que en el futuro esperemos que esta radio tenga esa licencia para poder ejercer como televisión abierta. Así que quiero agradecer a la radio y brindarles a ustedes esa posibilidad, avisarles, contarles de que tienen esa posibilidad de vernos y de mejorar nuestra relación, nuestra comunicación a través de nuestra página y de nuestro Facebook. Así que seguimos en Toque y Me Voy de este sábado y vamos a seguir, por supuesto, con muy buena música. Gracias.